¿Y por qué dices tú que tienes sapo? Porque, pues, la arepa Aquí estoy con una princesita, ¿cierto? ¿Cómo te llama? Carolina Carolina, pero estás como nerviosa Un poquito ¿Ese acento de dónde es? Paisa Pregunta ¿Usted qué se considera? ¿Que usted tenga sapo o arepa? Sapo ¡Ay, caramba! ¿Y por qué dices tú que tienes sapo? Porque, pues, la arepa es paisa, ¿no? No puedo argumentar nada ante esa lógica ¿Y tú por qué dices que dice que tiene sapo? Pero mirando hacia el frente Es que se marca mucho Sí, la llevaré a casa con mamá ¡Oye! ¡Ah, mamoncita, mija! Ok, mi amor, vamos a lo bueno A mí me dijeron que las paisa, pues, son como muy atrevidas ¿Será mentira o será verdad? Es verdad Voy a hacer una pregunta aquí, un poquito comprometedor Dime Mira ¿Qué es lo primero que tú le besas a un hombre? La verdad Eh, la sonrisa Sonrisa, no más la sonrisa Eh, pues, los zapatos ¿Y después de los zapatos, qué le ve? Eh, pues, usted sabe Este es a mí, está la... O sea, sí Pero ven acá O sea, la diferencia entre... De mirar lo primero a un hombre, primero a la sonrisa Eh, sí, la sonrisa ¿Usted sabe, cómo sabe usted que un hombre es importante para ti? Que sí sea necesario para ti ¿Cómo así? O sea, que ese hombre sí te llene la expectativa Eh, que sea alto, que tenga una sonrisa bonita, que sea amable Eh, sí, carismático Mi momento ha llegado Liso, vamos a la última pregunta Liso ¿Las paisas saben perrear? ¿Es verdad o es mentira? Claro que sí Vamos a hacer un perreito a esa Sí Vamos a hacer un perreito, venga Pero... ¿Vailemos? ¿La música? Digamos, digamos que es una de Bad Bunny Una Aprendescante Una ¿Quiere que le ponga esa? Una, dos Una, dos y tres ¿Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo a la vez? ¡Uh! Uy, amiga Y entonces, ¿usted cómo le dicen? ¿Usted le dice... ¿Cómo le dicen a usted? Charol ¿Y por qué Charol? Eh, ese es mi nombre artístico Ah, ok Mi amor, ahora sí Mándale un saludo a todas las personas que te están viendo Eh, un besito a todos Un besito ¿Y tus redes sociales? Sí, no, o nada, nada de redes sociales Ah, me gustan como Carito Pérez Ya sabe, para que la sigan, ¿cierto? Ya sabe, uh